La policlínica cuenta con un mamógrafo, con las técnicas, están todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas están ellas. Y bueno, hacen todos los controles, tanto a mujeres como a varones, porque el varón también puede padecer cáncer de mama, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, es importante que se lo hagan a temprana edad. Las etapas son las fundamentales, si uno lo descubre a toda esta enfermedad, que muchas veces uno ni la quiere pronunciar en una etapa primaria, y tiene su salida, que es la fundamental, es cuando uno se encuentre y se vea en alguna situación que no se sienta bien, entonces nosotros estamos en eso, para ver cómo salvamos las vidas de las personas. Y la alegría de ver que una persona que ha padecido esa situación y que se encuentra en este momento tan bien. Estoy muy agradecida con el municipio por este reconocimiento, porque realmente es una lucha. Fundamental la contención familiar, siempre han estado mis hijos al lado mío, sufriendo, porque se sufre bastante, pero hemos salido. Y son 10 años, 10 años que no podía creer cuando me dieron el alta, pero bueno, lo he logrado. Que no bajen los brazos, que luchen, que la contención familiar es importante, pero también es la voluntad de cada uno. Le tengo que dar muchas, muchas gracias al señor Intendente por todo lo creado. Él nos ha comprado un ecógrafo para acá, para la policlínica, y totalmente un agradecimiento a nuestro Intendente. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.